Hola, mi nombre es Fabián Díaz de la compañía Better Qualified. En este video hablaré sobre un mito del reporte de crédito. Pagos tales no se afecta a mi crédito tanto. Esto es muy falso. Cuando se hace pagos tarde puede bajar su puntaje 50 a 100 puntos. 50 puntos por tarjeta de crédito, 75 puntos por pago de auto y 100 puntos por hipoteca. Entonces es mejor evitarlos pagos tarde. Gracias por ver mi video. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse al 646-643-6083. Otra vez, mi nombre es Fabián con Better Qualified. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!